Ah, y si, nos cambiamos los trajes, que me he puesto. Te llevamos trajes al azar. Muy bien, ¿qué deberíamos hacer o no sé qué? ¿A quién llevamos? ¿A quién podemos llevar? Ahora mismo llevo a Fuka, al Gato y a Makoto. Sigue sin ser ese menú. Y trajes, honestamente, podemos ponernos un poco lo que sea. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de San Germelin para empezar. Y vamos a ir recorriendo los viejos juegos otra vez más. Aunque el primero y el segundo no existan. Pero hacemos como que sí existen por un momento, solo para escuchar la música. Y vamos subiendo de juego. Ya que el resto de trajes lo vimos más o menos. Llevar a Akechi por novedad. Makoto, Gato, Akechi. El tema del palacio sigue estando bien, sí. ¿A quién llevamos? Por los lados Akechi. Akechi ha subido dos niveles también. Ya lo hubiéramos alcanzado porque te empezó con nivel 45, pero no, ha subido dos niveles más. Pero seguirá muriendo. Tienes un puñado de vida. Bastante, bastantillo. Ryuji tiene un poco más, pero creo que es el único, ¿no? Sí, tiene bastante vida. Sí, ¿no? Vamos todos. No sé por qué esto no es una opción. Pues vamos todos y hacemos ahí nubarrón al enemigo. Pero tiene que ser cuatro porque RPG. Si no hay más recomendaciones, Makoto, Haru, Akechi, que parece que es lo que más han dicho. Ahora, pues vámonos. Los tres últimos. Arreglado. Bueno, y por cierto, mañana, sin que sirva de precedente, voy a hacer por fin las fusiones que me piden las dos chiquillas. Pero será el próximo día. Hoy vamos a hacer un cacho del palacio. Se me olvida que puedo correr. Ah, no. Sigue sin ser por aquí. Era por aquí. Perdón, mala memoria. Tenemos que hacer que el elevador se mueva de alguna forma. Y para eso necesitaremos una tarjeta de miembro. Le vamos a conseguir una, sin embargo. No hay muchos sitios donde podamos ir ahora mismo. Dudo que encontremos una simplemente tirada en el suelo o en el... En la entrada principal. Sugiero que vayamos a la atrás tienda, a la parte de atrás. Ah, pero ¿por qué? Lo explicaré después. En cualquier caso, intentar encontrar una entrada. Vale. Por aquí... Creo que había que hacer estos saltos obligados. O eso espero. Ij. Eh, nope. No me acuerdo del camino, definitivamente. Había mentido. Creo que sí que tenía que venir por aquí... No. Por allí. Ir al ascensor y luego había una puerta al lado. Es por ahí por donde tengo que ir, me parece. Lo que pasa es que puede haber enemigos como ese de ahí. Y si puedo esquivarlos, los esquivo. Buenos días, caballeros. No habíamos estado nunca en los palacios tan cerca de la gente normal, creo. Nunca, o sí. Que se pueden atravesar, lo cual siempre es interesante. Pero vamos, el juego nos dejó más o menos claro que teníamos que venir por aquí. O tal vez, esta es una habitación segura de todo este tiempo y no me había dado cuenta. Uh, este sitio es relajante. Vamos a sentarnos aquí. Vale, bien. ¿Sabes qué? Voy a guardar solo porque sí, porque no he guardado en todo el día de hoy. Por lo que pueda ocurrir. Continuemos. No hemos hecho nada, en realidad. Vamos a empezar. Habrá que ir por esta parte. ¿Puedes darte la vuelta usted? No veas cosas. No veas... Está viendo cosas. ¿Qué nivel tenéis? ¿Tenéis nivel azul todavía solamente? No sois pa' tanto. Aprovechémonos de la situación. Ah, muerte. Vale, tenemos dos con muerte. Pégale normal. Unicornio lo he llegado a tener, no lo recuerdo. ¿Por qué siempre los últimos personajes que se unen al equipo tienen que ser así? Porque no tenéis... Porque no tenéis habilidades que le pueden dar a múltiples enemigos. Por cierto, aprendió esta nueva. Daño luminoso fuerte en lugar de medio. Pero nunca tenéis ataques que pegan a varios, solamente a uno. Os encanta. Y ahora, haz el bailecito que te veamos. Venga, a Ketchi. No, bailecito. ¿Por qué han venido más gente? No me hacía falta. Quería baile. ¿Ataques luminosos? Vale, no importa. Volvemos a hacer lo mismo de antes, pero en plan luminoso, que no se note. Oh no, le ha cabreado al otro. Podría no importarme nada en absoluto. ¡Ketchi! ¡Y ahí está! ¡Haz el baile! ¡Haz bailecicos! ¡Eso es! ¿Ves qué bien? ¿No te sientes mejor contigo mismo ahora que ha hecho el bailecito? Y también le ha gustado por algún motivo a Yusuke. Ven con papi. ¿Qué haces tú aquí? Un emblema de Feng Shui. Oye, no te hemos puesto nada, hablando de todo un poco. A Ketchi. ¿Quieres lo que sea esto del Feng Shui? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Aquí. Te da más suerte. Te hace falta. Tienes taques que matan de una. Para ti. Salvo que la suerte solamente influya en los críticos. Pero aún así, te tenía que poner algo. Parece que esta es la sala trasera. Entonces vamos a... Echar... Vamos a dar un vistazo. Puede que encontremos algo útil. ¿Cómo qué? Lo entiendo. ¿Te refieres a alguna especie de terminal de datos de los clientes? Ah, estoy contento de que lo pilles. Te lo entiendas tan rápido. ¿Por qué no has podido simplemente decirlo? Aunque si fuéramos a encontrar... ...una terminal así, no hay nada... ...que mis pobres habilidades pudieran hacer con ella. Ahí es donde entro yo. Déjamelo a mí. Estupendillo. Por otro lado, no he visto cosas que romper todavía en esa sala que no sé cómo entrar. ¡Ay! Hay una sombra. Ten cuidado. Vamos a luchar siempre. No veo por qué no. Me gusta la foto de la otra en la parte superior de la hermana. En plan cruela, débil. ¡Oh! A estas... Estas no las tengo. Me salían para fusionar y no me acuerdo qué les puede afectar. Así que tendremos que hacerlo de siempre. Al azar. Las podía fusionar, pero no me acuerdo de su debilidad. ¿Quieres hacer tu... Cuerpo a cuerpo por probar? No, no lo es, pero siempre le quito un huevo. Ahora, de todas nuestras nuevas y múltiples personas, ¿qué queremos? No tenemos electricidad, no tenemos viento. Así que cualquiera de esas dos cosas me podría valer. De hecho, no tenemos fuego tampoco. No tenemos los ataques elementales normales. ¡Tú, la nueva! Ah, viento. Viento no es la respuesta. ¿Sí? Sí me funciona. ¿Hasta que curarse? Ah, supongo que no voy a gastar SP por gastar. Deja de curarte y no tengas tantos turnos. Está feo. ¿Daño maldito? No. Eventualmente llegaremos hasta su debilidad, pero así cuanto antes lo descubran, más rápida sea en la siguiente batalla. Fuego. Parece que va a ser fuego. Fuego es... Pues te podría capturar, pero al fin y al cabo tengo... No te tengo a ti, pero tengo a tu hermana mayor, digamos. Tengo a tu versión en verde, que tiene más nivel que tú. Tú tienes nivel 40, no está mal tampoco. Siempre te podré fusionar. Gracias, corruptora. Unirse a mi causa va a ser gratis. Me encantan las conversaciones, ¿cómo están? Lo siento, ahora me acuerdo. No te he llegado a decir nada, te he dicho vente conmigo, venga. Tú eres yo, yo soy tú, el mar de almas, y soy Kiruki, Kiruki, Kurihime. Y a partir de ahora, yo soy tú. Maravilloso, ahora tengo a la roja y a la verde. Pero es que han metido recolores en las personas en este juego. Y es extraño. Tener más personas nunca es malo. Siempre son más fusiones que se pueden hacer cuando sube de nivel. Y Ann ha subido de nivel. Pero tengo a... Kirihime. Y Ann, pero a lo mejor es que no la tengo porque la fusioné. No tenía la versión que es igual, pero en verde... Ah, sí, se llama Cusinada. Pero tiene nivel 47, definitivamente más nivel. Vale. Algunos de esos tienen bastantes técnicas así chetillas. Les he puesto... Tú, he visto que tenías cosas. Les he puesto mejoras de más ataque de fuego y cosas por el estilo. O sea, típicos Fire Boost y cosas similares. Aunque sí. Que alguna de las personas que tengo ya pueden hasta quitar. ¿Nadie? ¿No hay nadie? Qué raro que no haya nadie. O sea, han olvidado de poner seguridad por aquí, aparentemente. ¿Dónde están los enemigos? Me está inquietando. ¿El protagonista? ¿Dónde te estás escondiendo? Ese combate va a ser prácticamente inevitable. ¡Uh, amarillo! Puede que sea hasta un desafío. A ti detengo. Te fusioné. Y eres bastante física. Solamente eres fuerte, ¿no reflejas? Tienes Counter Strike y Evadir físico. Ir a físico de todas formas para ser inútil. Tampoco tiene ninguna debilidad. Así que... Ir a lo que podáis. Ataques mágicos al Cholón. Ah, es verdad. Evita luz. Lo había olvidado. Culpa mía. ¿Sabes qué? Vas a ir a físico. No tienes más remedio. Así que... Esto mismo por hacer algo. Tajo mental. Gracias por rebotarte la hostia. Aunque refleje y re... Aunque pueda reflejar físico, vamos a por ella. Las probabilidades... Yo acabaré con ella. Tú estás en el combate. Generalmente pensaba que me irían a ayudar gente que estaba de... Fuera del combate. A ver cuál es tu ataque de ayuda. Ataque espada láser. ¿Es un ataque espada láser de verdad? Mucho afán de protagonismo en lo que hay. ¿Nadie ha aprendido a reducir una resistencia elemental? No lo sé. Sí, cúrate. Imaginemos que es por aquí, pero estoy yendo un poco al azar. Esto es definitivamente algo. Creo que no estoy explorando todas las salas tanto como debería. A lo mejor estoy yendo por el camino que había que venir desde el principio. Déjame observar un poco porque me he saltado un sitio y puede que hubiera algún cofre o algo. ¿Qué es esta puerta? Ok, estoy confuso. Es un cofre. Me gustan los cofres. Y esto va a ser inútil. Esto va a ser rapidillo. Dos unicornios de nuevo. De vir a la muerte. Ya sabemos. Te toca. Quechis. Haz tus cosas. Pero si tuvieras para atacar a muchos a la vez, no gastábamos tanto SP contigo. Que te gusta mucho gastar. Podría haberlo hecho con el protagonista también, pero como no quiero gastar SP con el protagonista, y eso que es lo que más se puede recuperar, lo estoy haciendo mal. Debería atacar a la más con el protagonista si tengo la oportunidad. Él se cura cada turno. Pero podemos ver el bailecito. Buen bailecito. Si solo pudiéramos hacer que Yusuke pudiera hacer la grulla también. Anillo del cielo. No me voy a molestar ni en mirarlo. Bueno, venga. ¿Qué hace? No voy a poner orden alfabético. No sé qué orden sigue esto. Reduce daño de... del sagrado. No me importa. La mitad de los anillos, eso luego nunca me los equipo. Debería empezar a plantearme las múltiples ventajas de saltarme enemigo, pero como vamos bien, vamos a por ellos. Porque esto va a ser un poco repetitivo. Vale, tenemos luz y tenemos fuego. No te preocupes, yo me encargo del fuego. Todavía sigo usando a Lamia, qué triste. Tengo que cambiarla. Tengo a alguien mejor de fuego, pero por no darle más al botón no lo hago. Tú, usa luz. Y todavía no puedo pasarle el testigo a Haru. Más conocida como Fuka. Porque sigue siendo... No hemos empezado su enlace social. No me han dado oportunidad. Aunque seguro que ya puedo. Tengo que ir al tejado algún día a hablar con ella y decirle... Plántame las patatas. O lo que sea, para poder... Para poder... Para poder por fin... Quedar con ella y pasarle el testigo y hacer cosas. Y seguir viviendo bailecitos. Hoy es el día de los bailecitos. Es el nuevo del equipo y quiere lucirse... Uh, un nivel. Y Lamia sigue subiendo el nivel. Lamia no tenía que estar ahí ya de hace muchísimo tiempo, pero... Tu agilado me sigue sirviendo. Marajión, sin embargo, es ligeramente mejor. No te voy a mentir. ¡Fuera! Todavía puede seguir subiendo el nivel. Pensaba que estaba ya subiendo el máximo. Sentí la diferencia de nivel en esa pelea. Ya no son gran cosa. Ahora que he farmeado... Me siento guay. Ajá. Tú eres lo que tenemos que ir. Mientras sigamos cogiendo cosas... Está bien. Ay, debería cambiar a otra persona que tampoco exista, ¿eh? ¿Verdad? Pero dejadme un par de combates más. A ti no te tengo. Pero tienes cosas de luz, así que la muerte siempre es una opción. Mientras tanto, sigamos la rutina. Mafreila, ni caso. Tú. Eiga. Cuando te cojo dices... Mis habilidades superas tuyas. Te lo tienes muy creído. Estaba claro, sorprendiéndose absolutamente nadie les... La maldad les mata. Tú, deja de matar a todos. Te crees muy bueno con tu espada láser. ¿Cómo demonios existe una espada láser? Porque nuestras armas son teóricamente reales. No llevamos ningún arma que sea... Así inventada. Nuestras armas técnicamente las podemos utilizar en la vida diaria. En el mundo real. Las físicas, no las pistolas. Pero tú llevas una poniente de la espada láser. Salvo que sea de estas que van a pilas. Hay más falsas que nada, pero vamos. Bien, una armadura que nunca me pondré. Ah, me la puedo poner, venga. ¿Quién la quiere? ¿Es mejor que lo que tenemos? Que tenemos armaduras relativamente buenas. Me la equipé unas cuantas. Ah, gato. A ti no te he cambiado la armadura. ¿Por qué no te cambié a ti la armadura? Equipémonos lo mejor que podamos con todo el mundo y ya está. Pero la armadura esta que me acaban de dar no parece buena para nadie. Porque no es una armadura todavía. Hay que limpiarla. Perdón. No sé a qué juego estoy jugando. Buenos días, caballero. Usted tiene una pinta de combate obligatorio que no puede con ella. Así que la haré ahora después. Primero vamos a guardar. Sara, asegura, nos tomamos un descanso. Vamos a tomaros un descanso. ¿Deberíamos ser capaces de descansar? Pues efectivamente es lo que estamos haciendo. Descansados estamos. ¿De verdad te parece esto un sitio inspirador para estar mirando en cuadres? Si esto es una pocilga. ¡Espérate, me estoy preparando! Nunca había visto esa frase, vale. He guardado, ¿verdad? Supongamos que sí. Esto va a ser inevitable y no me voy a poder esquivar nada. ¡Wow, mierda! Ya esa cosa realmente no quiere que nadie pase por ahí. ¿Vas a intentar atacarla? ¿Qué otra opción tenemos? Siempre podríamos encontrar otra ruta. Puede que seamos capaces de rodearla y evitar luchar. ¿Qué quieres hacer, Joker? Seguiremos la orden... Seguiremos cualquier decisión que decidas. Vamos a no luchar. Lo he entendido. En ese caso buscamos otra forma de entrar. Pero yo no veo ningún camino. Si sois más listos vosotros que yo me lo decís. A lo mejor se puede subir por aquí arriba. Para algo tendrá que estar... ¡Anda! Este combate era optativo todo este tiempo. Creo que la vez que jugué por primera vez me lo maté. ¿Sabes qué? Pasemos. Aunque va a estar... Va a ser un poco incómodo moverse por ahí si no matamos al enemigo ese, pero... Porque es un camino de un solo... De una... Vamos. De una sola dirección. Pero bueno. Buen trabajo. Hemos ganado. Pero ya me diréis luego cómo volvemos para allá. Creo que eventualmente nos tendremos que enfrentar a él. Vámonos. No recordaba. No sabía que se podía esquivar. Creo que la primera vez lo maté. No era tan difícil. ¡Oh! Yo que le echa un vistazo a eso. Dime que vamos a esperar otra conversación. Decirme contraseñas que tenga que utilizar luego. ¡Wow! Y hablar de una... Habitación... Altamente vigilada. Prácticamente nos están gritando que hay algo importante allí. Sería... Estúpido... Eh... No hacerle caso a esto. No... No... Ver esto. Incluso tal vez... Sería... Más... Eh... Más estúpido enfrentarse a ellos de cabeza. De frente. ¿Qué es lo que decide Joker? ¿Vamos a ir por la entrada principal o encontremos otro camino? Oye... Encontremos otro camino. Aparentemente hay otros caminos. No estoy tan seguro de que haya otros caminos. No se va a abrir. Mira... Ese... Ese... Aparato de identificación de ahí. Supongo que necesitaremos alguna especie de tarjeta. Probablemente no sea fácilmente obtenible. Dado... Su relación con la seguridad de este palacio. Es una asunción... Apropiada. Es... Apropiado asumir... Que lo tendrá algún enemigo formidable. Creo que tengo una decisión. O bien... Derroto a este enemigo. Y este enemigo super poderoso... Va a ser el que va a tener... La tarjeta para poder entrar por este camino. O bien me enfrento a los dos tipos estos. Creo que mi decisión va a ser enfrentarme a esos dos tipos. Así que no hay otro camino porque no tengo esa llave ni tarjeta. Así que vayamos por aquí. Pero a lo mejor voy a tener que enfrentarme al otro también. No son gran cosa. Sigue no afectándote nada. Y a ti la muerte. Vale. Ouch. Eso ha estado muy feo. Ahora. ¿Qué haría el zorro? Pásame al testigo a ver si puedo hacer algo. Necesito algún ataque que sea bueno que... Ay, tú podías haber hecho mejido a la ONU o algo de eso. Creo que tengo a alguien con ataque que afecta a todo el mundo. Tengo un mejido por aquí. Y robar vida. Pero hagamos un mejido. Y ahora debería tener un segundo turno, ¿verdad? No, no tengo un segundo turno. Me ha confundido al prota. No, no, no. No, no, no. Todo menos eso. Ah, mis 5.000 yenes. Se ha desgraciado. Prefiero que te suicides. ¿A qué hagas eso? El dinero no se toca. Estúpida confusión. ¿Alguien quiere acabar con esta mujer? Ataque normalito. ¿Me lo va a reflejar? No. No le ha funcionado nunca lo de esquivar a esa. 1.400 yenes después de perder 5.000. Te parecerá bonito, protagonista, por Dios. Que no se puede tener dinero. Tienes dinero y lo desaprovechas en cuanto puedes. Vaya, eso ha sido bastante agresivo. La otra opción era peor. De cualquier forma, deberíamos ser capaces de entrar en esta habitación ahora, creo. Lo haré. Pero antes curémosnos. Problema. No tengo acceso a esta otra misteriosa habitación que había aquí. La cual tenía una ruta alternativa para seguir. Lo que no sé es dónde termina esa ruta alternativa que para seguir. No se va a abrir. Parece que no va a ser tan simple para nosotros. Tendremos que buscar otro camino después de todo. La única opción es seguir por aquí, pero... ¿A dónde vas? Deberíamos mirar dentro primero. He mirado dentro. ¿No has visto cómo he mirado dentro? Mira, estoy mirando dentro. Tuvimos un diálogo. ¿Qué está ocurriendo? Akechi, no quiero enfrentarme al tipo ese de rojo. Akechi, no me digas lo que tengo que hacer. ¿Dónde vas? Deberíamos mirar dentro. ¿Qué mirar dentro? ¿De qué? Uuuh, gente con ordenadores. Ya, pero dentro te refieres de esta habitación que no puedo entrar. Juego, no te aclaras. Voy a derrotar al enemigo rojo, pero puede que me haya saltado alguna cosa en la que pueda conseguir una de esas tarjetas misteriosas y mágicas. ¡Oh, sentí un poderoso enemigo detrás de esta puerta! ¿Qué vamos a hacerle? ¿Al final me obligáis a luchar contra todo? Puedes hacerlo, ahora es lo mejor para apoyaros. O sea, que la opción era haber matado a este tipo desde el principio. Tenía que haber sido unos instintos destructivos. Por lo menos le rodeamos. ¡Oh, dos Queen Mub! La tengo. No la llego a tener, pero la fusioné. Son jefe, no puedo ver sus debilidades. Mierda, es un semi-jefe. ¿Qué os podía afectar? El viento no. ¿Puede que electricidad? Tengo macio por ahí. Aunque bueno, me da igual. Siempre que se lo pueda hacer a una me vale. Tengo macionga, que es mejor aún. No, resisten. ¡Tú, deja de chupar cámara! Pero sí, hace ataque espada a la tele. Pero deja de chupar cámara y córtate el pelo. Ok, es gratis, a por ellas. Pero a esa la llegué a fusionar. Lo que pasa es que luego la volví a fusionar en otra de las personas que tengo ahora. ¿Quieres participar tú nada más? ¿Nos retiramos todos los demás? ¿Lo haces tú solo? ¿Ataque Megatón? No. Vamos a probar luz. Creo que no les afecta. Vamos a probar muerte. Habrá que... Si solo supera las debilidades. Y las debería saber porque las sube. Pero como son semi-jefe, sus debilidades cambian. Creo que sí o no va a ser la solución. Oh, sí o fue la solución. Maravilloso. Y la gente sube de nivel. Si teníamos que haber hecho esto desde el principio, que no me dejáis libertad para tomar mis propias decisiones. ¡Tarjeta de seguridad! Ha soltado algo. ¿Es esto alguna especie de... ¿Tarjeta? ¿Llave? ¡Buen descubrimiento! Tal vez esto abra esa puerta con las barras. Sí, tal vez. Si es que tenía que haberme tomado la justicia por mi mano desde el principio. Vamos a abrir el único camino que hay que seguir. Porque no me dejan descubrirlo por mi cuenta. Hay un objeto de identificación. Bla, bla, bla. ¿Entendemos utilizar la tarjeta de antes? Creo que me saltó una frase del gato. Pero bueno, no sería nada interesante. Es un gato. Al fin y al cabo. Sí, se ha abierto. Ay, deberíamos cambiar los trajes y a lo mejor de equipo. Muy bien. En la siguiente sala segura cambio de equipo. Ahora cambiaré de trajes. ¿Será muy capaces de pasar por aquí, Joker? Pero lo primero son los trajes. No podemos ir vestidos de esta guisa. Ya va siendo hora de cambiarse. Que empieza a goler. ¿Saben, Sisters? Sigamos subiendo en los juegos que no existen. Pero los siguientes ya sí existen. Así que no se preocupe nadie. Perdón. Te he puesto el traje que no es. Ah, es cierto, Akechi. Tú vas del traje del otro instituto del 2. Que tampoco existe. Pero bueno. Lo había olvidado. Vas de... ¿Cómo es posible que te hayan puesto a ti el traje del otro instituto? Y no se lo hayan puesto a Yusuke. A Yusuke le pegaba muchísimo. Aparte es de otro instituto ya, para empezar. Vamos para allá entonces. Pero me estoy queriendo acordar del nombre del otro personaje que llevaba ese traje. Lo he olvidado. ¡Hola, otro semi-GB! ¡Uy, hay una terminal ahí! Deberíamos ser capaces de utilizarla para llegar a la base de datos de los clientes. Ok, vamos a apresurarnos y a acabar con ese guardia. Yo lo haría, pero... Pero eso. Además, tenía el pelo azul el alumno del otro juego. Que ya digo, sigue sin existir. ¿Cómo es que no se lo han puesto a Yusuke? ¡Vámonos a eso! ¿Deberíamos hacer esto, Joker? Vamos para allá. Muy bien, vamos a derrotarlo de inmediato. Le pegaba mucho más el traje este a Yusuke. No lo comprendo. Cuerpo a cuerpo está descartado. Podemos hacer una pelea de personas iguales, si te parece. ¿Combate espejo? No es igual. Oh, mierda, está mejorado el loquillero. Veo el elefante y no me fijo tampoco en su estilo. Da igual, elefante contra elefante. Una pelea a muerte. Ataque maldición. Ligera. Pero tu elefante es mejor que el mío. Me da envidia. No, no le afecta suficientemente la luz. Tal vez debería probar la tecla de dos disparos también ahora. O psíquico. Con psíquico me vale. Eres un semijefe, no te puedo conseguir, pero te quiero. Es un nuevo elefante que conseguir para mi equipo de elefantes. Está a un pedo de vida. Puño milagro. Buen ataque. Me ha hecho el ataque puijí del gato. Y no le ha funcionado. Se ha suicidado. No nos ha querido dar la satisfacción de que le matáramos. Gracias, elefante mío, por rebotar su ataque, por cierto. Ya no me gusta tanto. Tiene el ataque del gato. ¡Uh! El enemigo ha... Tirado. Ha soltado algunas cartas. Ah, ¿esas no son lo que estamos buscando? Oh, no hay nombres en ellas. Qué casualidad. Serían inútiles y... Continúan sin registrarse. Yo puedo encargarme de esto. Ok, primer registro completo. No he estado segura de qué nombre darle, así que... Le he dado uno al azar. Taro Tanaka. ¿Cómo se llama Tanaka? ¿Tanaka se llama Taro? ¿Nos has dado el nombre de Tanaka? Bien pensado. Eso ha sido demasiado simple. No se van a dar cuenta. Tú no te metas con Tanaka. Ya saben qué aspecto tenemos y que nos hemos colado en el palacio. Aunque también probablemente sea mejor estar seguros. No, deja el nombre de Tanaka. Tanaka mola. Ok, el nombre falso de esta tarjeta es un poco más elaborado esta vez. Shinji Nakano Matsu. ¿Me lo puedes repetir tres veces seguido rápido? También he encontrado un mapa del casino. Joker, puedes... Ah, mira. Ganar es pantalones cortos. En el mapa pone. Joker, puedes quedártelo... Puedes quedarte con esta tarjeta y el mapa. No los pierdas, ¿vale? Y con la tarjeta de Tarotanaka, tú quédatela. Crow. Deshace ya la próxima vez que veas una papelera. Ah, ¿por qué yo? Y además, ¿por qué? Si ya están tarjetas tiradas en el suelo, tú tíralas. Al suelo. No vas a ensuciar el mundo imaginario de la mente de esta tía. Ok, ¿qué ocurre si tiramos basura, si vertemos basura en la mente de alguien? Eso es malo, ¿no? Estas clases de cosas siempre las tiene que hacer el novato. Oh. Ya he encontrado la salida perfecta. Vamos a darnos prisa de salir de aquí. También podemos utilizar ese ascensor ahora. ¿Qué ascensor? Ah, sí, el ascensor. Vamos. Según el mapa, sería más rápido utilizar este camino que volver por donde hemos venido. Venga, vamos a darnos prisa. Ah, ¿no volvamos al ascensor? Vamos a ello, pero antes donus. No, no donus. Ok. Este camino es más rápido, ¿estáis todos súper seguros? Porque me lleva a una zona nueva que no he visto aún, pero tiene beneficios que llevarme. No voy a menudir. Hemos cogido un cigarrillo y ha fumao. Hemos cogido las chustas. Vamos a abrir esto cuando el enemigo no esté mirando que veo a través del mapa que ahora poseo. Pero este camino es más rápido, si vosotros lo decís, me lo creo, pero no sé yo qué deciros. O sea, estos son zonas nuevas e inexploradas. Tendremos que encargarnos de esta... Tú me vas a hacer ataques físicos, o sea, que no está mal de todo hacer esto tampoco. Fallo porque tiene esquivar. Pero se va gastando el SP poco a poco, sobre todo el de Akechi. Ataque Megaton. Si cuela, cuela. No colo. ¿Alguien quiere aceptarla? No tiene evasión. Ya se pega ella sola, no os preocupéis. He dicho ataque. Nada. No vamos a llegar a ninguna parte. Se ha confundido, eh. Dulce, dulce venganza. Tú también estás confundido, no sueltes dinero. Puede soltarnos ella dinero, pero puede soltar a Akechi dinero. Es una carrera, a ver quién nos suelta el dinero antes. Mierda, te ataco. Ataque normalito. No te desconfundas, eh. Me ha soltado una bebida energética. Prefería otra cosa, pero bueno, lo aprecio igualmente. Akechi, no sueltes dinero. Akechi, Akechi. Gracias. Siempre me olvido de que Haru lleva un hacha. No le pega nada. Y Yusuke subió de nivel. Los juegos de baile que están preguntando por ahí, que van a sacar de Persona 3 y del 5, yo los voy a jugar. Ahora no los voy a poder grabar ni de coña, porque eso tiene remises de canciones y todo eso que dicen así. Dios, cuánto copyright le podemos poner a esto. Pues mucho. Y entonces es malo. ¿Tesoros o algo? Pocos tesoros hay cofres por aquí. Buenos días. Sí, ese tipo está dispuesto a gastarse un montón. Asegurado de que siga perdiendo. Oh, y los invitados números 48 y 92. Ya va siendo hora de que tengan una gran racha de pérdidas también. Parece que aquí es donde mantienen la vigilancia del casino. Vamos a otro sitio antes de que nos vean, ¿sí? Pero antes no nos hemos molestado porque no se hayan visto gente normal. Pero imagino que estará conectado a la conciencia de la mujer esta de alguna forma. Eh, sabes que no me apetece luchar contra ese Haru, pero buena sugerencia. Digo Fuka. Este está dando vueltas aquí en círculo como un tonto y es un tío de nivel azulito. Tampoco nos importa demasiado. Vamos a esquivar a alguien ya, que lleva siendo hora. No hay muchas coberturas para ir de cobertura a cobertura en este palacio, sin embargo. Tú, no hagas como que no me estás viendo, pero sí me estás viendo. Que se te nota mucho. Nada más que por eso te voy a matar. Iba a intentar pasar de ti, pero ahora ya no lo voy a hacer. Valkiria y el unicornio. Esta combinación no la hemos visto nunca todavía. Increíblemente novedoso. Eh, 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 cuidado. Este ataque ahora. ¿Por qué no podemos acertarte nunca? Déjate ser asesinada. Puede rebotar y eso me da un poco de miedo, pero... ¡Técnico! Ataques normalitos. Buen técnico también, porque estaba con estado alterado, pero no me había dado cuenta que tenía estado alterado. Quiero pasar de estos enemigos. Esos son amarillos, se supone, pero... Son un poco así eso. Y tú sigues subiendo de nivel. ¿Qué has aprendido ahora? Daño fuerte de maldición. Mejor que esto es. Lo que pasa es que va a gastar más SP y no te queda demasiado. Te la movida. Te la movida. Eran demasiado débiles para que fuera un desafío, ya lo sé. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eso nos pasa por farmear. Y conseguir el nivel que tiene la gente. Ahora se hace demasiado fácil. Pero ya... Ya conseguiremos estar demasiado bajos, eventualmente. Ah, ¿hemos vuelto para acá? Pues... Lo que pasa es que no es la misma sala del principio. Hay que mirar que no haya ninguna rejilla abierta. Es la misma sala del principio. ¿Dónde estamos? Se parece demasiado, demasiado a donde ya estuvimos. El ascensor está volviendo por aquí. Según el mapa. Pero esta sala... También tiene otra salida por delante. Vale, hay que explorar un poco esto. Quiero saber si no nos estamos saltando nada. Es que es donde estuvimos. Pero esta otra puerta es que antes estaba cerrada o algo. No tengo memoria. Esa es la puerta por la que entramos originalmente. Ok, ya sé dónde estoy. Ya me he orientado. Estaba viendo la sala al contrario. Esa puerta estaba cerrada antes. Ya sé dónde estoy. Digo, Dios, se parece mucho pero no es la misma. Pero es que sí es la misma. Aunque que sepáis que esto sale de nuevo una cosa parecida, yo creo. A mitad del palacio. Parecido a esta sala. Entonces sí que me quedo desconcertado ya del todo. Me quedo muerto. Vale, ya hemos llegado. Tú no has visto nada. Vamos al ascensor. Por lo menos subimos algún piso. Se entra por el otro lado, ¿a qué sí? Efectivamente. Así que si podemos escanear esta tarjeta de miembro, el ascensor no debería funcionar, ¿verdad? Autentificación completada. Ahora puedes acceder a los siguientes pisos porque, por supuesto, Futaba lo podrías haber hackeado para tener acceso a todos los pisos. El piso estándar y el piso de los miembros. Pues vamos al piso de los miembros. No ha dicho nada sobre el de la manager. Bueno, los pisos a los que tenemos acceso están limitados por el rango de jugador. Futaba, tú hackeas cosas habernos puesto rango 9999, porfa. Puede que eso signifique... Eso debe significar que el piso de los miembros es al más alto al que podemos ir por ahora. Es imposible alterar los datos de la tarjeta, además. Buena excusa. De alguna forma tendrá que haber. No es como las que haya visto antes nunca. Así que no podemos ir directamente al piso del manager. No iba a ser tan fácil. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ir para arriba. No sé que estamos tanto a hablar y menos a hacer. O sea, más a hacer y menos a hablar aquí como tontos. Nuestro primer movimiento debería ser ir para arriba. De todas formas, no se nos ha perdido nada más en este piso. Por favor, selecciona tu piso deseado. Ir al miembro de los... O sea, al piso de los miembros. Maravilloso. Música La pequeñ increased. Música 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 Gracias por ver el video.